Hoy hablamos del poder del lobby sionista sobre la política estadounidense. Bienvenidos a Fort Apache. Y es el lobby pro israelí el que dirige la política estadounidense, no viceversa, no la política estadounidense la que dirige a Israel. Porque hay que tener en cuenta que desde Goldman Sachs hasta las grandes entidades financieras de Wall Street prácticamente están en manos de judíos. Los halcones están muy relacionados con el partido republicano, o sea, podemos definirlo que es una extrema derecha. Porque es muy interesante de ver lo que ese lobby apoya como movimientos antipopulares y antiimperialistas en el mundo. Ayudaron a derrocar al Shah, apoyaron completamente y siguen apoyando al reino de Marruecos, a la monarquía marroquí. Y ayudaron a bajar a su harto, al contrario, a apoyar, perdón, a su harto, a Pinochet, a la Junta Argentina, a Mobutu, a Trujillo, Somoza, puedo seguir. Y en el lobby, y termino, en el lobby, entonces, al CON, hay fundaciones importantísimas con un dinero fabuloso que apoyan ONGs como esta, como la antidifamación, con un dinero enorme. ¿Quién es invitado en los últimos años a sus conferencias del IPAC? ¿No? El señor José María Aznar. Claro, eso es. José María Aznar. ¿Quién está yendo los últimos años y hace gala de participar en algunas conferencias? El impulsor de la asociación ACOM, conocida aquí en España, precisamente por ir persiguiendo a los activistas del BDS. Se nos acabó el minuto. Muchísimas gracias a ellas. La agencia antidroga de Estados Unidos ha sido la que ha puesto a la policía española en la pista sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, gracias al testimonio de un ex alto cargo del gobierno venezolano que confesó que el régimen chavista y el iraní pactaron financiar la creación de Podemos, todo a través del canal de televisión Hispan TV, bendecido por Chávez y en el que actualmente Iglesias presenta su programa de televisión. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Y bien que lo aprovecharon, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía, se usó como tapadera para hacer llegar a Podemos más de 5 millones de euros. Pero según el diario ABC, también hubo sobresueldos para Pablo Iglesias. Esa financiación, que además viene, y soy testigo de ello, para visibilizar el 15M y desestabilizar el sistema, eso viene de los iraníes y del gobierno de Venezuela.